Bueno, estamos con nuestras dos grandes protagonistas en longitud, el proyecto de media de plata y Fátima Diame, media de bronce. Espectacular concurso, la verdad que nos habéis hecho disfrutar aquí en Tarragona. ¿Cómo ha habido un poco este concurso? Ha sido increíble, las dos lo hemos hecho muy bien. Yo venía en buen estado de forma, sabía que podía saltar lo que he saltado y nada, me ha salido viento bueno y mínimo para Berlín. Así que muy contenta. En tu caso, Julián, es un concurso en progresión. Lástima un poco ese viento que comentábamos antes, pero tienes la marca ahí para Berlín en cualquier momento. Efectivamente, tú lo has dicho, ha sido una lástima el viento, pero bueno, se puede seguir intentando rascar marca como buen viento, así que seguiremos intentándolo. Pues enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.